Hola chavales, os preguntaréis ¿Cómo se consigue la skin del Teniente Navedeño, gente? Pues la skin del Teniente Navedeño la he visto en un directo de Creative que la ha tocado Lo único que tenéis que hacer es ir a ver aquí donde los regalos, chavales Hoy ya no puedo abrir más regalos pero mañana al abrir el árbol os tendréis que ir a este árbol de aquí A este árbol de aquí ¿Vale, chavales? Y solo abriendo este árbol tendríais la skin del Teniente Navedeño haríais así Así, un camino a mí no me deja, ¿vale, chavales? Haríais así Lo abriríais y os tocaría la skin del Teniente Navedeño con su mochila con un regalo en la espalda, ¿vale, chavales? Así que, chavales toca en el árbol, ¿vale, gente? Dejar un like, suscribiros y ya sabéis dónde toca la skin